Tepic, Nayarit, el universal. Guión como una muestra de solidaridad, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sinte, donó a los damnificados por el huracán Huilla 12 toneladas de víveres, así como herramientas para limpieza y desasolve. Desde el primer momento los maestros estamos auxiliando, no solo a nuestros agremiados, también a la comunidad en general, dijo el oficial mayor de la organización sindical, Ulises Chávez Genorio, al encabezar la entrega de material de limpieza para escuelas y otras zonas afectadas. En representación del presidente del Sinte, Juan Díaz de la Torre, Chávez Genorio reconoció el trabajo de los secretarios generales de las secciones 20 y 49, Antonio Carrillo Ramos e Ignacio Alonso Langarica Ábalos, respectivamente, quienes han participado en las labores de apoyo en escuelas, hogares de agremiados damnificados y espacios públicos. En solidaridad con los afectados, los comités ejecutivos seccionales en Jalisco, Colima y Guanajuato también han enviado ayuda a Nayarit.